Te llevo dentro de mi, metida en mi corazón Sos como mi locura por el humo y el alcohol Te llevo dentro de mi, y nadie me va a cambiar Siempre voy a quererte, aunque me hagas mal Me confieso que me has hecho llorar Que cuando te vi mal, yo me amagué Confieso que este loco es de cariño Que se habla solo así, solo una vez Sos como el sol, el aire y el amor A ti te necesito para vivir Nada tiene sentido, todo está mal Cuando pasa el tiempo y tú no estás Te llevo dentro de mi, metida en mi corazón Sos como mi locura por el humo y el alcohol Me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo Pues a veces ni mi rostro tengo ganas de aterechar Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme Porque el hueque y el cigarro me están tirando a matar Y es algo que no vuelvo a abandonar Y esto me pasa desde que no estás Y sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerzas para seguir Y ya necesito como mi respirar ¡Haya amor! No puedes ocultar que lloras tú por él Que te volvió a fallar No vino otra vez Se nota en tu mirada Por dentro estás vacía No dejes que ese hombre Arruine así tu vida Tú tienes que saber Que él juega con tu amor Y tienes que entender No es bueno para vos Él dice seré de pie Se burla, eso lo sé Tú tienes que saber Que él quiere su mujer Y aunque te duela Solo eres para él Una cualquiera Te reemplazan la cama La mujer Está en su corazón Y aunque te duela Solo eres para él Un pasatiempo Un juguete En su vida Un amante más Que anda escondida No habría podido vivir Un día más sin ti Gracias por entender Que soy Ser humano Y tengo errores Por eso te engañé Pena me de ver Tus ojos en el cielo Te miento porque te vuelva a suceder La verdad es que esta vez Te amaré con el cuerpo La mente y el corazón Y el me te entregaré Siento un gran dolor Fuerte aquí en el pecho Por el remordimiento No sé si es un tormento De verte engañado así Tú no te mereces sufrir Mujer divina Ángel del amor Ponmele otra vez Le agradezco a Dios Por tener aquí conmigo Un ser tan divino Que se ha podido soportar Que se ha podido perdonar Lo que yo nunca Podría perdonar Pero verás Ya no sufrirás ¿Por qué? Me di cuenta que eres La única que yo tengo que querer ¡Hay amor! Quiero yo saber ¿Dónde está el amor? Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban Para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones En la esquina Todo ese interés Y a ninguna le importa Que le regale un clavel A un pude me encuentro Con una rosa Que no sufrirás A ver ¿Dónde está el amor? Iba por una plaza pasando La vi sentada llorando Y me acerqué Le pregunté ¿Qué es? Conté su santo ¿Qué motivo es que tanto? La tristecillo Señor Señor yo me enamoré De alguien que no sé cómo es Solo escucho sus canciones Lo veo en la televisión Y en mi carpeta está su nombre Le pregunté Niña ¿Qué edad tienes? Dijo Con quince Suficiente Para amar así Le conté Que yo Conozco bien A ese hombre Y no conviene Sufrir así Enojada Se paró Me miró Y se sorprendió Que ese hombre Era yo El que con una canción Dentro de su corazón Iba por una plaza Pasando La vi sentada Llorando Y sin saber Me acerqué He aprendido de todo Por lo que pasé Me caí dos mil veces Y me levanté Aprendí a valorar De las personas que Están vivas Y no amarlas Cuando ya no estén He tenido en mis manos Las mujeres que Casi siempre en mi cama Querido que estén He probado de muchas Su boca de miel Y de tantas que tuve Estoy solo otra vez Y me metes en soledad Pero pensándolo bien Creo que es mejor Seguir solo otra vez Y no tener que pensar En aquellas que amé Por qué sé que jamás Y a mí volverá Si tú te vas Te llevarás contigo Las ganas que me diste de vivir Si tú te vas Las noches serán tan largas Que ya no tendré ganas de dormir Y si tú te vas En la cama Solamente tu perfume quedará Me encerraré en mi cuarto A pensar solo en ti Si tú te vas Serás la única culpable Que yo muera de a poco Y de dolor Si tú te vas Me dejas en compañía Solamente en manos del alcohol Y si tú te vas Si tú te vas Pero te llevarás Contigo un gran remordimiento De no saber amar De tener la miedo al amor También te llevarás Contigo mi último aliento Porque un beso me darás En mi última voluntad Antes de morir Y si te vas No tendré que decirle Ay amor Ay perdona tengo que decirte Y esto no puede continuar Tú ya eres grande Para entender Pero mis hijos no podrán Empieza ya una nueva vida Que ellos me necesitan más Tienes que entender Y no entiendes Por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Eso no puede recortar Sabes que tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Me da la estima decirte Que a mi casa dejo volver Y no me da tu cara triste Y el saber que duermo con mi mujer No te engaño Te estrenaré Pero que se dejo volver Tienes que entender Como haré para empezar Otra vida si no estás aquí conmigo Como haré para creer Y de que nada terminó Y aún sigo vivo Como haré para olvidar Tu número y no llamar Y que haré rendido Si ese es el maldito rebos Que fue acabando de a poco Lo que tuvimos Como haré para probar Otro cuerpo sin pensar Que estoy contigo Como haré para aguantar Que de tu nombre no nombrar Será un castigo Y quien podrá soportar Que hable todo el día de ti De lo que vivimos Como haré para guardar Mi tristeza y no pensar Que te necesito Y en la habitación Se nos escucharán Esos gritos de placer Y en nuestro baño no entrará Nadie más para bañarse de dos Y quien podrá querer Empezarí sin hablar Hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Sin hacerle asco a nada Como poder Como poder Ay amor De ti yo estaba enamorado Como lo estabas Como lo estabas tú de mí No me contaste tu pasado No me contaste tu pasado Tenías miedo de perderme Dabas tu cuerpo Por las noches Dabas tu cuerpo sin amar Por el dinero En el barrio se comentaba Por las noches Por las noches Me señalaba Y no lo pude soportar Mi orgullo le ganó al amor Y te tuve que abandonar Dejando en tu vida una herida Que tú sabías que pasaría No entiendo No entiendo cómo pude Llenarte de ilusión Y arrancarte el corazón Para mí No tengo perdón de Dios Hoy quiero que regreses Tu pasado marchito Ya eres nueva flor Perdóname Si aquella vez me equivoqué Y regresa Y regresa No entiendo cómo pude Llenarte de ilusión Y arrancarte el corazón Y arrancarte el corazón Para mí No tengo perdón de Dios Hoy quiero que regreses Hoy quiero que regreses Tu pasado marchito Ya eres nueva flor Perdóname Perdóname Si aquella vez me equivoqué Y regresa 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 Y regresa